Estados Unidos llamó a Juan Guaidó. Maduro tiembla. El representante de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, había dicho que tenía pendiente una llamada con Juan Guaidó sobre Rusia. Dijo que actualmente no están los planes de su país hablar con ellos sobre la situación en Venezuela. Dijo, ya lo hemos hecho en pocas ocasiones. Al parecer las cosas están claras entre Rusia y Estados Unidos sobre el tema de Venezuela. Pero, ¿qué fue lo que dijo Elliot Abrams en esa llamada con Juan Guaidó? Hay algo que puso a pensar a muchos. Durante la conferencia en la OEA en Washington, el enviado especial de Estados Unidos dijo que planeaba llamar más tarde al líder opositor Guaidó. Tengo una llamada, de hecho, cuando regrese al Departamento de Estado y lo haré. Con un hombre llamado Guaidó. Así lo dijo Abrams. Abrams llamó a Juan Guaidó para darle el último lineamiento. Fuentes cercanas al Departamento de Estado habrían dicho que Abrams avisó a Guaidó sobre los avances que tenían embarbados. En el diálogo propuesto por Noruega se habría decidido la renuncia de Maduro y el plan para elecciones. Pero hay un problema. Parece que hay una fuerza que no quiere ni diálogo ni elecciones. Es una facción que podría ser peligrosa y podría estar realizando sabotajes en los próximos días, durante meses, para alejar a Maduro a la posible salida de su figura en el poder. Al parecer hay dos bandos. Rusia junto a Estados Unidos y quizás Nicolás Maduro. Pero hay otro bando que sería el de la cúpula cubana con Diosdado Cabello y también involucra a Nicolás Maduro. Es por eso que Diosdado habría viajado hace unos meses a Cuba. La situación es así. Algunos de la cúpula cubana quieren cambiar a Maduro, pero Diosdado está tratando de convencerlos de no ceder y continuar con Maduro. De esa forma Cabello continúa con sus millonarios negocios de tráfico. El poder parece que se va a traspasar, pero no se sabe aún si es a Juan Guaidó. Maduro tiembla porque su reinado acaba pronto, a menos que sea convencido de continuar en esta pandilla de criminales. ¿Será que Estados Unidos tendrá que presionar más a Nicolás Maduro para que se vaya? Díganos, ¿usted qué opina? Díganos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.